¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? ¡Viene! 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 Gracias por ver el video.